Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Le arrebatan la existencia al hermano de C. Kang. La noche del martes 13 de julio trascendió que el hermano del rapero fue atacado después de haber jugado un partido de fútbol en las canchas del Club Provincia. En la colonia Lagos de Oriente, Guadalajara. Lamentablemente falleció en el hospital. Presuntamente los asesinos de la víctima lo estaban esperando y uno de ellos le disparó a quemarropa, provocándole una herida en el abdomen. El hermano del cantante murió cuando recibía atención médica en la unidad médica familiar 78 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como sabemos, José Luis Maldonado, mejor conocido como C. Kang, ha demostrado que su música se puede fusionar con su estilo y con el regional mexicano. A diferencia de otras colaboraciones, el rapero apuesta por los temas alejados de la violencia y las drogas. Aquí en México, todos los días te levantas con noticias lamentables. Son tantas que la sociedad se ha acostumbrado a escuchar que han encontrado fosas clandestinas, que hay desaparecidos. Y yo pienso, en este momento, que si ya vivimos con eso, no hay por qué llevarlo a la música. Que la música sea un escape, declaró para un conocido medio. Esta decisión surgió después de que José Luis iniciara su carrera artística con temas dedicados a la violencia, a las pandillas y el narcomenudeo, factores que lo acompañaron desde su infancia. El intérprete de Toma 1 considera que los corridos tumbados o los narco corridos, en los cuales se enaltecen este tipo de situaciones, son creados por personas que viven en otros países como Estados Unidos, pues no tienen el contexto de la violencia y de lo que significa en el país. Hoy en día son muy pocos los artistas que viven en México los que se dedican a hacer los narco corridos o corridos tumbados. Porque los que vivimos aquí sabemos cómo es la situación, aseguró. Ruf también era rapero como su hermano Sekan, pues tenía un canal de YouTube en el que publicaba sus canciones. En esa red social tenía más de 11.000 seguidores, mientras que en Instagram tiene casi 10.000 seguidores. En algunas de las fotos del rapero, los fans de él y de Sekan enviaron sus condolencias por la muerte de Ruf. Ruf compartía en Instagram fotografías de su vida cotidiana y hasta de su familia y amigos, así como fragmentos de sus canciones. El rapero Sekan publicó en Instagram una imagen en la que informa cuál es el lugar en el que le darán el último adiós a Ruf, que será en Recinto Funeral López que se ubica en la avenida Artesanos, número 1197, Colonia Oblatos. Además, el rapero pidió a sus fans ya no enviarle mensajes porque me rompen más el corazón. Oren por él o vayan a despedirlo. Dejen las preguntas y las intrigas para otra ocasión. Y gracias por todos los mensajes de amor hacia él, dice el mensaje de Sekan. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.